José, María y el niño Jesús lograron escapar de los soldados, que los buscaban en Belén. José llevó a su esposa y al niño a Egipto, y allí permanecieron durante varios años. Muerto el rey Herodes, José decidió volver a Nazaré, donde había vivido. Empezó a trabajar allí como carpintero. A veces Jesús le ayudaba. Un día Jesús, que por aquel entonces tenía doce años, desapareció. María y José lo buscaron por todas partes, hasta que lo encontraron en el templo, sentado, con los sacerdotes, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Jesús asombraba a los sacerdotes por su sabiduría. Sus padres le pidieron que regresara a casa. ¿Por qué has hecho esto? Le preguntaron. Jesús, sorprendido, le respondió. ¿No entendéis qué de ocuparme de los asuntos de mi padre? Al decir padre, Jesús se refería a Dios. María y José se quedaron sorprendidos por la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!